Es la causa que conmociona y desconcierta al país. Pasa el tiempo y no aparecen pistas concretas. ¿Qué ocurrió en el Naranjal? ¿Qué va a pasar con los detenidos? Se sabrá la verdad. Canaletti y Barbano presentan... Dos meses sin LOAN. Cobertura especial. Cámara del Crimen. Sábado, 15 horas por TN.